Tenemos predicciones de que tres cámaras en tu Galaxy S10 y otro serán el estándar muy pronto. Tenemos otra información sobre el Samsung Galaxy Watch que ya se vuelve oficial para aquellos de ustedes que quieren saber el precio. Y por lo visto, o tendremos un iPhone XX o Apple no se decide con los nombres. Soy Jaime Rivera, el día de hoy estuvo interesante, el Galaxy Watch ya está en nuestras manos y me hicieron ir al gimnasio para poder probarlo. Esto es Pocket Nova Diario patrocinado por Honor. Las noticias oficiales del día tienen que ver con promociones, pero no para nuestro mercado. Ahora, existe un motivo importante por el cual estoy mencionando esto. Xiaomi acaba de lanzar una marca en la India llamada Pocophone y no se rían por el nombre porque ya se van a dar cuenta de lo importante. Lanzaron el teléfono F1 y solo para que se hagan una idea, 6 GB de RAM, 64 GB de almacenamiento, Qualcomm Snapdragon 845 el procesador. O sea, tenemos todo de gama alta y el teléfono vale 300 dólares y el diseño no es nada feo. No sabemos si esto será exclusivo para la India o si Xiaomi lanzará esta marca en otros mercados. Esperamos que así sea porque esto podría matar inclusive a OnePlus. Este precio está loco. Ya tenemos un dispositivo. Nuestro compañero Jules Wong publicó una reseña sobre lo que piensa y en realidad está bastante impresionado. Ahora, ¿qué tal si hablamos del Galaxy Watch? El día de hoy fui a un gimnasio, lo probamos. En realidad me gusta bastante. Sí tengo los demás Samsung Gear. Les podría decir que el diseño del Gear S3 Frontier posiblemente ha sido mi diseño favorito, pero este está muy cercano. Definitivamente para aquellos que querían saber el precio, $3.79 para la versión de 42 milímetros, $400 para el de 46, que es el que tengo aquí. Para aquellos de ustedes que quieren la versión LTE en T-Mobile, las demás compañías en Estados Unidos todavía no han confirmado si le van a brindar soporte al rojo o no. Pero sí, los precios en Bluetooth son muy similares. También pueden aprender más en los enlaces. Ahora, ¿qué tal si hablamos de Qualcomm? Hemos escuchado los rumores del Kiting 980 por parte de Huawei, el procesador con 7 nanometers en arquitectura. Ahora escuchamos de que Qualcomm está trabajando en su próximo procesador con esta misma arquitectura y que de la misma forma este será el procesador que se conectará al Snapdragon X50, que es el modem que permite 5G. ¿Cuándo sucederá? No estamos seguros, pero esta es muy buena noticia. Tendremos velocidad por todos lados. Ahora, para aquellos de ustedes que no les gusta llamar el iPhone el iPhone X, bueno, tenemos iPhone XX ahora. Tenemos buena información por parte de Xcode 10, que es la plataforma que permite crear aplicaciones para el iPhone. Y por lo visto, ya tenemos la información del iPhone X como uno de los teléfonos compatibles. Y se puede ser el iPhone XX. Esto significa cualquiera de dos cosas. O es que Apple no se ha decidido con el nombre, o también pudiera ser de que solamente van a lanzar dos teléfonos siendo el iPhone X nuevo y el iPhone XX pudiera ser el otro y no tendremos un tercero. Cual sea que sea el caso, estamos bien cercanos al evento. Recuerda, el valor del iPhone que tienes actualmente pierde valor a medida que te acercas más a la fecha de lanzamiento. Su app ofrece buenas opciones para que puedas cambiar tu teléfono, lo puedas enlistar, lo puedas vender a una buena cantidad de dinero y de ahí puedas comprar ya sea el nuevo o las buenas promociones que existen actualmente. Puedes aprender más en los enlaces también. Y finalmente, la noticia más interesante del día tiene que ver con Digitimes, que es una de las publicaciones de mayor credibilidad en lo que refiere a los análisis del futuro de la tecnología y tres cámaras en teléfonos. Por lo visto, tenemos el Oppo R17 Pro que traerá tres cámaras. Ya hemos escuchado los rumores del Samsung Galaxy S10 y ellos confirman de que definitivamente esto va a pasar. Todas las compañías están siguiendo los pasos del Huawei P20 Pro y ya sabemos de que Huawei trae el Mate 20 Pro que también trae las tres cámaras. La pregunta del millón para ti es ¿qué te gustaría que estas tres cámaras hicieran? ¿Cuál sería la función que para ti sería idónea? En mi caso, sinceramente, me encantaría ángulo amplio, me encantaría teléfono y la cámara normal, pero déjanos saber en los comentarios qué preferirías tú y de la misma forma te pedimos de que deshaste el final para el mensaje de nuestro patrocinador que permite que todo este video sea posible. Amigos, nuevamente muchísimas gracias por sintonizarnos. Te pedimos que te suscribas a ambos canales de inglés y en español para más información como esta. De la misma forma puedes seguirme en redes sociales, Jaime y Joan Bajo Rivera en Twitter, Jaime Rivera en Instagram. Nos vemos el día de mañana con más contenido, te pedimos un like a este video si te gustó lo que viste.